PING PONG HOGGI ¡Cantemos con Pinkfong y HOGGI! Grande, fuerte, hecha de acero, soy la excavadora Brazo largo y pala fuerte, giro alrededor Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido Soy feroz y poderoso, para mí nada es pesar Acabar, acabar, cágalo, yu-hu-hu-hu Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido Busca HOGGI en español en YouTube